Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división en N. Resuelve. 29 más 15 menos 7. Copiamos 29, copiamos más con los paréntesis. Operamos 15 menos 7 nos da 8. 8, copiamos 29, operamos. Más por más nos da más. El resultado sería más 8, 29 más 8, 37. Otro ejemplo, 40 menos 18 menos 7. Copiamos 40, el signo menos, los paréntesis. Operamos 18 menos 7 nos da 11. Para eliminar los paréntesis, multiplicamos. Menos por más nos da menos. Bajamos 11, sería 40 menos 11. Nos da 29. Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división en N. En las operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división, el orden en que se realizan las operaciones son las siguientes. Primero la división, luego la multiplicación, la adición y sustracción. En la adición y sustracción no hay un orden establecido. Si hay signos de agrupación, se resuelve. Primero los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Resuelve. 3 por 16 entre 4. Operamos. 16 entre 4 nos da 4. Ahora, 3 por 4 es 12. Otro ejemplo. 9 más 18 entre 3, por 4 menos 13. Primero la división, 18 entre 3, a 6. Ahora la multiplicación. 6 por 4, 24. Bajamos el número 9. Y también el número menos 13. Ahora operamos. 9 más 24 nos da 33. 33 menos 13 nos da 20. Otra operación combinada. 6 entre 2 por 3 menos 7 en el primer paréntesis. Y en el segundo, 17 más 8 entre 2, por 3 menos 9. Primero resolvemos el primer paréntesis. La división. 6 entre 2 nos da 3. 3 por 3 nos da 9. 9 menos 7, 2. Esto viene a ser el resultado del primer paréntesis. Vamos ahora al segundo paréntesis. Primero la división. 8 entre 2 nos da 4. 4 por 3 es 12. Operamos 17 más 12 nos da 29. 29 menos 9 nos da 20. Del primer paréntesis tenemos 2. Del segundo, 20. 2 por 20 nos da 40. 25 nos da 51. 25 nos da 40. 25 nos da 40. 26 nos da 44. culturalista ap� 11. 47. 27 nos da 51. Gracias.